Etual, tirada celta para el signo de Virgo, mayo de 2017, para el signo de Virgo. Como pueden ver aquí está la carta, sale el 8 de Pentáculos y la Justicia. Nos habla de que vas a tener que trabajar duramente este mes, que te vas a enfrentar a algunos conflictos de interés, algunas envidias, pero que las vas a poder resolver bien con tu carácter, porque Virgo es una persona afable y también tiene su carácter, aunque no se llegue a enojar, pero tiene su carácter y se sabe defender. El loco. Nos dice que en el pasado le hiciste un poco al loco, es decir, estabas como poco interesado en tu entorno, quizás por alguna depresión, estabas quizás muy solo o sola. Con el 5 de Pentáculos nos dice que estuviste con ciertas carencias de dinero y que estuviste un poco frustrado o frustrada. Con el haz de varas, de repente como que todos tus problemas les encontraste solución. Salas de la sacerdotisa, te interesa, más bien tienes interés por el ocultismo, por el misticismo, por las cartas de tarot. Aquí te sale el 6 de Pentáculos, nos habla de nuevas oportunidades, de que eres un poco selectivo en tus amistades, de no ser tan egoísta. El 7 de Copas nos habla de oportunidades desperdiciadas, de que este mes vas a tener varias oportunidades y quizás no las quieras tomar tal vez por desidia o tal vez por melancolía o por depresión o porque no consideras que es lo adecuado para ti. Con el 6 de Espadas nos habla de algún tipo de luto. Este tipo de luto puede ser personal, puede ser con respecto a alguna situación sentimental o de una enfermedad de un familiar. Vamos a ver las cartas españolas. Sale el 7 de Copas, el Rey de Bastos y el 2 de Bastos. Nos habla, si eres chica, nos habla de que puedes tener una relación amorosa con un hombre moreno. Es un hombre bueno, es un hombre complaciente, es un hombre no muy animoso ni nada por el estilo de lo que una chica se pueda imaginar. A veces es un tanto serio y a veces a cualquier chica no le gusta eso. Pero en fin, aquí te anuncia una relación corta con un caballero. Si eres hombre, vas a tener un aliado de negocios, pero de corta duración. En el tarado de papillón, pues nos sale la melancolía y la soledad. Quizás por esta misma situación del 6 de Espadas, que es un luto interior que llevas y que tienes que afrontar. Pero nos dice que tienes todas las armas para salir adelante en el futuro. Muy buena suerte Virgo y hasta la próxima.